A través de la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el público podrá disfrutar de una galería que ofrece un vistazo a los hallazgos encontrados en excavaciones realizadas en el Centro Histórico de la Alcaldía Azcapotzalco. La creación de la página Azcapotzalco descubriendo su herencia es la antesala de una exposición fotográfica, la cual se montará una vez pasada la contingencia sanitaria. La plataforma ofrece una vista bidimensional y en 360 grados a una veintena de piezas que fueron registradas durante el salvamento arqueológico por el artista Jonathan Klip. La herramienta también servirá para divulgar las labores de investigación que se realizan antes de comenzar una obra pública, a fin de proteger el patrimonio cultural que pudiera verse afectado.